Yo digo que la culpa primero está en la cobardía de la derecha de defender sus convicciones, de defender el sentido común, de defender el pensamiento coherente, de defender el deber ser de las cosas, de dejarse atemorizar por la propaganda, por el señalamiento, por la cancelación. Y así termina lo antinatura, gobernándonos, lo que se llama ahora los modernos degenerados, esos los que están haciendo la constitución chilena, que una mujer no es una mujer, sino una persona menstruante. Toda esta clase de enfermos, porque es una enfermedad, pues son los que hoy nos gobiernan y en Colombia, según sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia, un pez se prohíbe la pesca deportiva, porque el pez puede ser un ser sintiente. Pero se permite el aborto a las 24 semanas de un bebé no nacido. Ese degeneramiento, esa forma de mirar la vida con un desprecio por el ser humano, privilegiando a un animal que sí, los animales tienen que cuidarse, están destinados unos para unas cosas y otros para otras. Pero a través de este supremacismo que nos han impuesto, desde la religión del Estado, desde las doctrinas identitarias, desde toda esta clase de deseos convertidos en derechos, de mentes que no son normales, pues terminamos nosotros valiendo menos que una hormiga. Terminamos nosotros dejándonos por cobardes. Bueno, la senadora Cabal tiene su propia posición frente al acuerdo de FEDEGAN con el Gobierno Nacional. Acuerdo que es muy difícil de entender, muy difícil de interpretar. Escuchábamos con toda atención y con todo respeto a José Félix la furia esta mañana y finalmente nos quedamos sin entender muchas cosas. ¿En qué consiste esa supuesta compra-venta de 3 millones de hectáreas entre los ganaderos y el Gobierno Nacional? ¿Qué dice la senadora Cabal? Pues a raíz de las fotografías, la firma del acuerdo, evidentemente las redes sociales han criticado a la senadora por su postura y ella salió a aclarar en qué está pensando en momentos en que se produce este hecho político. Sí, porque por ahora es un hecho político entre FEDEGAN y el presidente Petro, recordando a ella que aunque es esposa del presidente de FEDEGAN, su actividad política está desmarcada de lo que él hace como líder gremiano. Escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas. Las decisiones del gremio ganadero se toman con base en sus intereses, que son válidos. No se equivoquen quienes salen a desinformar, pues yo soy y seguiré siendo opositora al gobierno de Gustavo Petro. Considero que su causa está basada en el resentimiento y pone en riesgo la institucionalidad y la libertad. Por eso mi tarea como líder de oposición es clara, la estoy ejerciendo con un partido que está trabajando para evitar que las petro-reformas acaben con este país. Es lo que ha dicho la senadora Cabal. Las petro-reformas que no pueden acabar con este país sería de una gravedad extraordinaria. Si acaban con el país, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? No nos queda nada, sino sentarnos a esperar si el Armagedón llega o no llega, ¿no? Que la gente le da como poca importancia al Armagedón. Ah, es una cosa por allá en Rusia. No tratándose de energía nuclear, no es una cosa por allá en Rusia, es en el mundo entero. El Armagedón nuclear. ¿Qué más nos queda? ¡Sati는데요! Gracias por ver el video